El gobierno del Valle ofreció una recompensa por información que permita esclarecer el homicidio del comerciante y líder social de Buenaventura, Steven Loaiza Córdoba, en hechos ocurridos el fin de semana, y pidió celeridad en las investigaciones. En las últimas horas, en el Distrito Especial de Buenaventura, fue asesinado al comerciante Steven Loaiza en el barrio El Firme. El hecho ocurrió mientras el ciudadano se encontraba a las afueras de su vivienda. Desde la administración de la señora gobernadora, Clara Luz Roldán, rechazamos la violencia que impide el desarrollo del departamento y del Distrito de Buenaventura. Es por ello que se disponen de hasta 50 millones de pesos por información que golleva la captura de los responsables. Mientras las autoridades judiciales investigan el hecho, el gobierno departamental confirmó que se mantienen dispositivos especiales de la Policía, el Ejército y la Armada en Buenaventura, con el fin de continuar golpeando estructuras criminales como la local y las disidencias de las FARC. Gracias por ver el video.